Iclas, Iclas, Iclas Si deseo sonreír, pienso solamente en ti En la magia del amor, en tu piel, en tu sabor En la isla del dolor, recuerdo tu calor Desearía morir cerca de ti Un ardiente corazón colorea mi pasión Deseando compartir el sentir de este vivir En las olas de este mar Sueño en la eternidad Con cada luna vendrás Con la marea te irás En un caracol Pienso oír tu voz La bella María De mi amor De mi amor Música Aunque estemos separados En un sueño angélico Si llego de nuevo a amar No hay razón por qué cambiar Temo yo permanecer Sin ti en la eternidad Lejos nos pueden separar Jamás pudiera olvidar Tu risa celestial Tu risa celestial Tus besos Tu calor La bella María De mi amor Si no te vuelvo a ver No dejarás de ser No dejarás de ser La bella María De mi amor Yo creo que Entre el alma Red roses too I see them bloom For me and you And I think to myself What a wonderful world I see skies of blue And clouds of white The bright blessed day The dark sacred night And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the sky Are also on the faces Of people going by I see friends shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow They'll learn much more Than I'll never know And I think to myself What a wonderful world Yes, I think to myself What a wonderful world I'm not an example I love you I love you Gracias por ver el video.